La Justicia Federal de Argentina ha formalizado este miércoles la orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos del chavismo como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, por graves violaciones de derechos humanos. El juez Sebastián Ramos, al frente del Juzgado Federal II en lo criminal y correccional de la capital federal, pedirá a la Interpol que obtenga los datos necesarios para poner en marcha la orden de captura internacional, según ha recogido el diario Clarín. La medida, que les encuentra responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en el país, afecta a una treintena de altos cargos, como miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de la Guardia Nacional o agentes de inteligencia. Esto se produce después de que el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia presentase una denuncia en enero del 2023 ante la Justicia Federal sobre la base del principio de jurisdicción universal, que permite procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se haya cometido o de la nacionalidad del sospechoso.